Cuando eras niño, seguramente viste las películas animadas de la ultra famosa casa Walt Disney, pero seguramente nunca lograste captar el discurso racista que estos tenían. Pues, ¿tendrías que hacerlo? Éramos solo unos niños, disfrutando de las caricaturas. Ahora, cuando lo vemos a profundidad, nos damos cuenta que desafortunadamente, nuestras películas favoritas tienen un contenido racista. A continuación conocerás las escenas racistas que Disney quiere que olvides. Vamos con el video. Número 1. Fantasía, del año 1940. La película original incluía al ahora polémico personaje Girasol, un pequeño y moreno centauro que fungía como sirviente para los altos rubios y blancos centauros. Las implicaciones racistas aquí mostradas son horribles. Poner al pequeño y moreno centauro como el sirviente de su superior. Probablemente tú ya no notaste esto porque Disney decidió eliminar esta parte de la versión en DVD. Así que cualquier versión moderna de fantasía estará libre de esclavitud. Número 2. Desafortunadamente, la historia del pequeño y adorable elefante podría tener algunos tintes racistas. Primero, los cuervos del filme hablan un marcado acento afroamericano sureño. Y antes de que me digas, es pura coincidencia, quiero que consideres esto. El líder de la parvada se llama Jim Crow, el mismo nombre que se les dio a las leyes que llevaron segregación racial al sur de los Estados Unidos. Además, la película nos muestra a los cuervos como seres tontos, flojos y molestos. Número 3. Canciones del sur. Nunca ha sido reestrenada. Este filme no le tomó mucho tiempo a la gente descubrir que era profundamente racista. Después de todo, trata sobre un ex-esclavo afroamericano, cantando canciones y contando historias mientras continúa viviendo en la plantación donde era esclavo. Número 4. En Peter Pan, aunque no lo creas, la escena en donde se encuentran con los indios esconde más que un simple y gracioso encuentro. Además de ser una referencia al machismo por los deberes de una mujer, que nos demuestra, se ha convertido en una representación racial. Pues nos deja ver a la raza india exageradamente grotescos y salvajes. Número 5. La princesa Sofía. Una de las nuevas adquisiciones de Walt Disney y la primera princesa latina. El personaje fue rechazado por las organizaciones hispanas al no representar la etnia y el pueblo hispano. Número 6. La dama y el vagabundo. Sabemos que es una de las películas más románticas, pero ¿sabías que también es racialmente sospechosa? Los escritores la leen como una metáfora a la inmigración ilegal asiática. Dos gatos y ameces llegan a la casa, escondidos para perturbar la apreciable vida de la protagonista. Además, los críticos la tomaron como una referencia a la amenaza amarilla, que se vivía en la época en la que el guión de la cinta fue escrito al término de la Segunda Guerra Mundial. Número 7. Los Tres Cochinitos. El corto del año 1933. En una escena, el lobo intentando engañar a los cerditos se hace pasar por judío con una larga nariz puntiaguda, una barba muy negra y un acento muy marcado. El congreso judío americano tachó la escena débil y repugnante y el estudio escribió una carta de disculpa, alegando que en él trabajaban en total armonía muchos judíos. Número 8. El libro de la selva. Por todos es sabido que el autor de esta historia creía fervientemente en la superioridad de la raza blanca. Por eso no es de extrañarnos que esta película haga referencia en infinidad de ocasiones al tema. Simplemente en la versión en inglés, todos los animales hablan con el típico acento inglés, a excepción de los monos. Uno de los momentos clave es cuando Mowgli se topa con el rey Louis, el simio que se vuelve loco al ver al humano, que a toda costa quiere ser como los hombres blancos. Número 9. La sirenita. El filme tiene varios problemas desde la historia. ¿Cambiar para que un hombre te quiera? Por favor. Y por si fuera poco, tiene racismo poco simulado. Para que veas, ahí tenemos a Sebastián, el simpático cangrejo que nos canta al oído con su marcado acento jamaiquino. O al menos, eso es en el idioma original. Y está completamente decidido a quedarse debajo del mar, donde no tienes que trabajar. Como vemos, poner a las personas negras como flojas es una cosa que a lo largo de las películas de Disney está presente. Número 10. Una de las últimas producciones de Disney causó una gran polémica. Por primera vez, se mostraba a la princesa negra, que poseía todos los rasgos físicos de la gente afroamericana, lo cual agradó a muchos. Lo nada acordante del asunto es que el príncipe era de té sumamente blanca. ¿Acaso no puede existir una pareja de príncipes negros? Estas han sido las 10 escenas racistas en películas de Disney. Esperamos que te den la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo.